Presidente, para nuestro Grupo Parlamentario el Presupuesto de Sanidad y Política Social para el año 2014 refleja la responsabilidad política del Gobierno regional en la racionalización de los recursos públicos que garantiza la sostenibilidad y la calidad de la sanidad pública regional y mantiene el compromiso con las personas con discapacidad, mayores, familias y a las personas en situación de pobreza. Dos enmiendas ha presentado el Grupo Parlamentario Socialista, una a Sanidad y otra a Política Social, en la que afecta a Sanidad lleva 41 actuaciones y en Política Social 36. No hemos aceptado las dos enmiendas por razones más que suficientes, siendo la principal razón las mentiras que cuenta el Partido Socialista sobre el estado de la sanidad y la atención social en la región de Murcia. Toda la enmienda de sanidad está basada en falsedades, como todo el discurso del Grupo Parlamentario Socialista a lo largo de esta legislatura en materia sanitaria. Afirmo con rotundidad que no ha habido recortes en materia sanitaria a los ciudadanos. Solo se ha aplicado un modelo más justo y equitativo en la aportación económica de los usuarios a la hora de adquirir un medicamento con receta, que ha supuesto a los pensionistas con rentas bajas pagar menos al mes de lo que ustedes, los socialistas, les quitaron cuando congelaron las pensiones en mayo de 2010. Pero no hablan de los parados de larga duración que no pagan ahora nada por sus medicamentos. Porque es curioso, señorías, que hace hoy exactamente tres semanas aparecía en prensa regional un informe de la Unión Europea que sitúa a la región de Murcia a la cabeza de la sanidad, más concretamente en el puesto 41, sobre un total de 262 regiones y con una importante mejoría respecto a años anteriores. Y todo este magnífico trabajo, desde luego, no se hace en un año. Es el resultado de años creando nuevos centros de salud, nuevos hospitales, aumentando las plantillas, ampliando la cartera de servicios, etcétera, etcétera. Pero como este argumento no les gusta, insistieron en la comisión del pasado martes que ha sido en estos dos últimos años, palabras textuales, donde hemos metido la tijera a rajatabla. Aunque saben, sus señorías, que eso no ha sido así. Porque no hemos derribado ningún edificio. No se ha quitado ningún servicio. Todo lo contrario, se han aumentado. Por todos estos motivos, no hemos podido aprobar la enmienda 11.444. En materia de política social, solo nos encontramos en la misma posición, porque se está atendiendo a las personas que tienen una necesidad social, bien por discapacidad física, psíquica, porque estén en situación de pobreza o en una situación marginal. Pero el Grupo Parlamentario Socialista quiere hacer, una vez más, lo blanco-negro. Bueno, nosotros hemos valorado en unos 50 millones de euros su enmienda a 11.445, pero no dicen en concreto de dónde piensa sacar esa cantidad. Todos lo fían a una mayor fiscalidad. Como ven sus señorías, demagogia y más demagogia. Pero hay una cuestión en la que quiero centrar su atención. Se trata del famoso tema gestión pública-gestión privada, aplicada a las residencias y centros de día. Todo lo quieren en la gestión pública. ¿No les parece bien la gestión que están desarrollando las asociaciones que han visitado a través de la Comisión Especial de Discapacidad? ¿Creen que están haciendo una mala gestión de los servicios públicos? Nosotros creemos que no, porque lo que importa es la persona, que reciba una atención social de calidad, independientemente de quién gestione el servicio, porque el usuario no va a notar la diferencia. Las enmiendas del Grupo de Izquierda Unida no las vamos tampoco a aprobar, como ya adelantábamos en la comisión, porque no dicen de dónde sacan el dinero de los programas que proponen. Y también coincide en este tema con el Grupo Parlamentario Socialista de que la gestión privada que se hace a través de las asociaciones de discapacidad pues tampoco les parece bien. Señorías, termino diciendo que para el Grupo Parlamentario Popular y para el Gobierno regional, las personas son nuestra prioridad y nuestro compromiso. Y este presupuesto está concebido para mantener las prestaciones y la calidad de los servicios públicos, como la sanidad y la política social. Muchas gracias. Gracias, señor Lorenzo. Tiene la palabra don Fernando López Miro. Gracias, señor presidente.